Hola, no se me escucha, sí. Se oye, ¿no? Sí. Hola, entonces yo soy Frédéric Mussinelli y entonces pertenecemos los dos a Ultralab. Ultralab es una pequeña empresa, bueno, de recién formación y que se ocupa de hardware libre y más específicamente de fabricación digital. Bueno, nuestro objetivo es difundirlo. Nuestro objetivo es difundir la fabricación digital abierta y personal más o menos dentro de la sociedad a través de proyectos de momento, principalmente cultural y educativo. Hola. Vale, pues en esta charla, que va a ser una charla muy introductoria, vamos a hablar de fabricación digital con hardware libre y su relación con programación visual, también con herramientas de software libre. Realmente son dos mundos muy en explosión ahora y su integración está apenas comenzando. Entonces, pues lo que vamos a hacer es más bien empezar a hablar, lanzar unas ideas y más bien dejar tiempo al final para preguntar e intentar en esta sesión, entre todos, quedarnos con algunas ideas respecto a pues qué tiene que ver la fabricación de objetos, el hardware libre con el software, las culturas del software que llevan tanto tiempo siendo abiertas y implantándose, integrándose tanto con nosotros. Sí, efectivamente. Lo que os proponemos son ideas generales que luego veréis que intentaremos aplicarlas a un ejemplo concreto, pero más que nada son ideas, son principios, digamos, que se pueden aplicar a otros casos de fabricación digital como a otros casos de programación. Pero aquí son unas propuestas, unos ejes de reflexión, digamos. Exacto. Y entonces, pues para aclarar los conceptos básicos de los que vamos a estar trabajando, pues hemos empezado, vamos a plantear un glosario de nociones elementales para, digamos, pues poner, para sincronizar todas las coordenadas. Bueno, entonces no sé si hace falta que se explique el concepto de fabricación digital, pero bueno, la... Bueno, no sé si habéis visto, pues, en las impresoras 3D, vídeos en Internet, etcétera, ¿no? Pero vamos, hay un punto, digamos, que queríamos destacar en la fabricación digital que es una especie de hecho mágico, ¿no? Es esta noción de poder hacer lo digital real, ¿no? Sacar, diseñar en el ordenador un objeto o programar un objeto y que te aparezca impreso. Y hay un hecho que está aquí detrás de todo esto, pues que es apasionante, ¿no? Ver de un espacio así hueco, de repente ver una impresora que salga como una araña, un hilillo, ¿no? De hecho va a estar aquí puesta, pues, una de las impresoras y que construye objetos, ¿vale? O sea, que hay, pues, una idea muy básica, pero que contiene, pues, un elemento de magia, ¿no? Ahí detrás. Bueno, el... Si conocéis también, pues, el universo de la fabricación digital, con el seguro que habéis llegado, pues, al universo del diseño abierto, a webs como Thingiverse, y la idea de que si entonces puedes diseñar objetos, ¿de dónde salen esos objetos? ¿De dónde salen esos diseños? Están a disposición de todo el mundo, los tengo que... Solo puedo imprimir las cosas que soy capaz de diseñar yo y te encuentras que hay toda una cultura complementaria a esa posibilidad mágica que está realmente arrancando, que es la de, bueno, pues, si todos podemos imprimir, que las cosas que podamos imprimir las pongamos entre todos en algún lugar accesible, ¿no? Y que tengamos accesible todo aquello que es imprimible, ¿no? Ahí, vinculada a esta magia de instantanizar el proceso de realizar un objeto virtual, pues, pongamos bases de datos de objetos a libre disposición, ¿no? Esta es otra... Bueno, y el paso siguiente es la fabricación personal. Entonces, es a rueda abierta, pero orientado a la experiencia individual, es decir, que cada uno puede acceder a esta tecnología, ¿no? A la fabricación digital, pero personal. Bueno, entonces, eso es el punto, un punto más, que es la fabricación personal, pero abierta, o sea, de hardware libre. ¿Qué significa? Pues, aquí en el dibujito tenéis los elementos, ¿no? Es decir, que uno, la máquina viene en kit, hay que montarla. No es una cultura del consumo, sino una cultura del fabricar, que es muy diferente. Y luego está toda la documentación, veis también la wiki, y es toda la documentación, todo lo que tiene que ver con la construcción de la máquina, que está abierta, obviamente, y que se puede usar, reusar, corregir, bueno, como todo lo que puede permitir las licencias abiertas. Y, claro, una idea muy software. Tienes, por un lado, los diseños de libre disposición, pero el diseño de la propia máquina, el diseño de la propia herramienta, está también a libre disposición. Si estás perfeccionando tus habilidades, tus destrezas, tus competencias, en la faceta de diseñar, en la faceta de pensar, en realizar, ¿qué va a pasar? Que vas a ser capaz de mejorar incluso la propia máquina, la propia herramienta, ¿no? Y, entonces, ahí ya ves que es un ciclo que empieza a morderse la cola, ¿no? Un torbellino, digamos, ¿no? Entonces, claro, la fabricación digital es algo que, bueno, pues lleva unos años entre nosotros, que todavía tiene esa capacidad de sorprendernos, lo que realmente ya estamos absolutamente, en fin, emparentados, pues es el software y la programación, ¿no? Es decir, pero es bueno pensar en el hecho también que hay mágico en la idea misma de software, en la idea misma de especificar unos comandos y que aparezca algo en una pantalla, en un proyector o incluso, pues, en un sistema interactivo. Hay un ingrediente, es algo a lo que nos hemos habituado, pero es bueno pensar lo que descubre un niño cuando empieza a programar, ¿no? Y, de hecho, luego se va a hablar aquí de Scratch, es ver que eres capaz de, con unas líneas, hacer algo. Y realmente no sabes bien por qué, porque hay una caja negra ahí detrás, se puede profundizar, pero hay unos ingredientes de magia ahí detrás. Y esto, digamos, ya empieza como a rescatar un poco esa pasión original que se ve claramente en la fabricación digital, ¿no? Miras procesos de fabricación digital, miras una impresora 3D y entonces recuerdas a cuando aprendías a programar, ¿no? Claro, programar la varita mágica open source, de código abierto. Esta es una varita mágica que tienes a propiedad, se puede multiplicar, se puede comunicar, y entonces tienes una varita, pasa a más personas y se transmite y se replica. Y esto, digamos, le da una condición que, por felizmente, estamos ya habituadísimos a convivir con sistemas abiertos de software, pero es bueno pensar que, al ser un sistema abierto, o ser un sistema de código abierto, una pieza de software se transforma radicalmente, porque deja de ser un instrumento de uso a ser un instrumento de conocimiento. Y conocimiento es un ingrediente de fertilidad, y es casi como de reproducción. Tiene una vida, ¿no? Hay vida más allá de los objetos, más allá de su función. Y esta vida es, pues, el enseñarnos, es decir, el participar de nuestra experiencia, y en este caso la experiencia de la vida, que es el aprender, ¿no? Entonces aquí hay un instante también diferencial, ¿no? Un cambio de uso. Claro, es enseñar, es enseñar y es recorrer, pues, todas las etapas y todo, la idea está de acceso, de volverse universal. No hay que ser ingeniero ahora realmente para programar. En principio, esta es una idea que también se está construyendo en estos últimos diez años probablemente, ¿no? Están estas iniciativas de logo, ¿no? Al menos eso es lo que nosotros, pues, veíamos en un principio, pero realmente sistemas con capacidades de rescatar todas las posibilidades de la programación y el acceso de distintos públicos no expertos están ahora en, y los tenemos, ¿no? Para edades pequeñas, pues, justo después hablemos de Scratch. Está Alice, ¿no? Está el Scratch este de Microsoft, ¿no? Kudo. Luego está esta web, Code Learning Code o CodeLearning.com, no sé qué, es un tutorial interactivo. Luego tienes también lenguajes específicos para aproximaciones profesionales, ¿no? Y ahí tenéis, pues, Processing del que vamos a hablar, Pure Data para el sonido, Grasshopper como un lenguaje script para hacer objetos. Es decir, todo el mundo, digamos, se enfrenta a programar y eso también es novedoso. Y, de hecho, pues, es muy habitual el preguntar, el que nos preguntemos todos, los que ya podíamos estar programando o no, el, ¿y qué pasará dentro de unos años si todo el mundo está programando? Que es como una pregunta que está ahí. Y, claro, ya no solo programando, sino programando con herramientas que son a su vez programables, que no las tiene, como en el caso de Kudo, pues, la propiedad de una empresa como Microsoft, sino que están hechas por toda la comunidad. ¿Qué puede pasar si todos escribimos en un lenguaje que se construye a sí mismo y que es capaz de crecer con la fuerza que crecen todas estas nuevas tecnologías, no? Este es, digamos, pues, el paralelo que entre lo que está recorriendo la fabricación digital al volverse personal y al volverse open hardware, lo que es el software cuando se volvió open source, que realmente es también desde los principios y cuando llega ahora a todo el mundo. Hay como unos paralelos, pues, muy interesantes. Y la pregunta es, pues, ¿qué puede salir? Exacto, ¿qué puede salir? De forma general, las relaciones generales entre la fabricación digital abierta y lenguajes de programación abiertos. Y como lo ha dicho y lo ha enseñado Abelardo, desde la experiencia individual, desde gracias a esta accesibilidad, ¿no?, que permite que cada uno nos podamos volver programadores o por lo menos usar esta herramienta y lo mismo con la fabricación digital, ¿no? Entonces, nosotros a partir de ahora, con la base de... Vamos a intentar explorar, proponeros unas relaciones que nos parecen interesantes y más concretamente con estos dos casos. Es decir, el caso de Processing con la Singomatic, que es una de las impresoras abiertas personales. Bueno, pues, lo que parece como lo más básico es la apertura de los posibles. Es decir, que hay cosas, sencillamente, hay formas, hay diseños que no se podían hacer sin la intervención de este lenguaje a priori, ¿no? Es decir, que sin usar Processing hay cosas que no se podían imprimir, básicamente. Entonces, para retomar unas terminologías muy tradicionales en la filosofía, ¿no?, decimos que el código aquí actualiza la impresión. Es decir, que de alguna manera está la tecnología, esta máquina, hay un montón de posibles, y bueno, gracias a esta implementación, esta herramienta anterior, es decir, la programación y en este caso Processing, permite ir mucho más allá de las primeras posibilidades que ves cuando te descargas un diseño de Thingiverse y que lo pones a imprimir, que también la experiencia es muy buena, pero obviamente ya eso es como un paso más. Eso que nos dice, que claro que aquí no se agotan las posibilidades, ¿no?, sino que abre todo un campo de otras exploraciones y vías, ¿no? Y de otras formas de conversación también, porque ya no es solo la inteligencia, digamos, humana de un diseño 3D que se imprime, sino la inteligencia de los procesos que está en lo digital, ¿no? Por ejemplo, estas columnas las podríamos imaginar como de cera, ¿no?, si pusiéramos cera ardiendo y que cae, y teníamos, pues, un proceso que genera la columna. Pero este proceso que está aquí es un proceso digital computacional, probablemente algún algoritmo, pues puede ser perfectamente un algoritmo que capa a capa va evolucionando o que manifiesta, pues, unas, digamos, que deja el rastro de unas partículas en movimiento y las proyecta en un eje Z, digamos, que es la altura de la columna, pero es un proceso y es una inteligencia, es una forma de inteligencia con la que estamos en contacto. Y cuando programas es con la que estás, digamos, pues, modelando, trabajando, conociendo, ¿no? Digamos, es esa inteligencia, no hace falta que sea ni arte oficial, ni Stanley Kubrick, ni etc., pero es una inteligencia de los sistemas, ¿no?, de los sistemas, de las cosas que están en marcha. Y no hay, lo digital es conjunción de sistemas, sistemas de variables en interacción y inteligencias en contacto, la de las máquinas, la de lo digital y la de las interacciones humanas, ¿no? Es este diálogo continuo, que es lo que en el fondo intenta investigar una y otra vez el diseño de interacción, lo que hace estos procesos en confrontación de inteligencias, ¿no? Y es, pues, ampliar la conversación. Bueno, el otro lado de esta relación, si por una parte del código actualiza la impresión, la herramienta, pues, la impresión, realiza el código. Aquí es, bueno, significa sencillamente que, ¿no?, se puede construir un objeto a partir del código. Aquí veis dos imágenes que son trabajos de Marius Watts. Marius es un artista digital que suele programar, o sea, hacer obras usando processing y tuvo la posibilidad de tener una resistencia, una residencia, perdón, en Make-A-Bot y, entonces, explorar esos posibles y, entonces, al lado tenéis una de las formas que pudo imprimir. ¿Veis esta diferencia, no?, claro, del papel o de la pared o de la pantalla del ordenador hasta el espacio físico. Eso nos da mucho que pensar. Bueno, sobre la, digamos, la fisicalidad, ¿no?, del código, eso ya es un aspecto muy interesante y luego es desde el punto de vista del creador. De hecho, pudimos, tuvimos la oportunidad de hablar con Marius, eso es muy interesante porque él, claro, no es ingeniero, es artista y nunca le hubiera ocurrido que un día iba a poder, pues, hacer físicas por lo menos de esta forma, es decir, que sí, lo puedes imprimir o hacer una instalación, pero no de esta forma, no pensaba que sus obras iban a poder ser concretas, ¿no?, objetos. Entonces, esto, a él mismo lo contaba, que eso es, bueno, tampoco es algo que sale de, quiero decir, que es una sensación que si usáis una impresora 3D y os ponéis a imprimir, todos tenemos esta sensación de, wow, de la realización dentro del espacio físico, ¿no? Es una relación que va más allá, bueno, que es mucho más especial que únicamente el código. Él es lo que sencillamente como artista, entonces no como profesional, digamos, ni de la programación ni de la fabricación digital, ha experimentado. Y eso es llevar, dentro de un espacio en el cual estamos muy sensibles, que el espacio físico es llevar tu obra que no habías pensado que iba a poder ser dentro del espacio físico. Entonces, también eso es una de las relaciones que nos parecen bastante interesantes, ¿no?, a explorar. Bueno, y finalmente, bueno, ya hemos insistido sobre esta idea, pero pensamos que es la más importante. No sé si hay ingenieros aquí, seguramente habrá, que tienen relaciones con código de, bueno, otros tipos de relaciones. Pero como dijimos desde el principio, también hablamos de herramientas de programación que son accesibles y, por otra parte, fabricación personal. Eso significa que realmente la persona, el individuo, puede ya ser un maker. Es decir, que tiene a mano una serie de herramientas que le permite iniciar el proceso de creación hasta fabricarlo. Y eso es lo que creí, bueno, es lo que pensamos que es fundamental también y eso proviene de esta cultura del hardware libre, en el sentido de que el hardware libre divulga, ¿no?, abre más que nada la información, la capacidad a hacer, a crear, a recrear, a cambiar las cosas. Y entonces, bueno, la característica esta del hardware libre hace que este ecosistema pueda surgir, ¿no? Y el añadido también este de la modularidad que es característica de las culturas del software, ¿no? Siempre, por ejemplo, se distinguía de Unix, la capacidad, Unix, pues, claro, un universo realmente de makers, de cómo se conseguían grandes tareas a partir de pequeñas funciones, ¿no? Se hacían pequeñas aplicaciones que hacían, resolvían muy bien un problema concreto, pero que eran capaces de intercomunicarse con otras. De forma que, al final, para resolver una gran tarea, en vez de hacer la gran aplicación monolítica, se ponía en marcha, pues, una red de todas estas aplicaciones. Y esto, claro, pues, es lo que finalmente ha funcionado. Y los sistemas privados, privativos, tienen ahora la misma filosofía de componentes, la misma web, la web 2.0, todo esto, ¿no? Pues, todo esto que es puro software, mentalidad, de diseño, en términos de interoperatibilidad, es también característico de las posibilidades del maker como sujeto. Porque, claro, estas impresoras personales, pues, son de dimensiones pequeñas. Si quieres hacer algo grande, vas a tener que hacer puzzles, piezas, es decir, sistemas modulares con capacidad de crecer. Y vas a tener que pensar, objetualmente, en cómo se construye en grande. Es decir, cómo se construye en grande con unidades pequeñas, ¿no? Casi vas a tener que hacer una especie de termita, pero con esa inteligencia de, pues, las piezas de puzzle de las que nosotros disponemos, ¿no? Geométrica, etcétera, ¿no? Y eso es, claro, muy interesante. Y aquí se ve, pues, uno de estos procesos, ¿no? Una instalación hecha a partir de piezas, pero es la totalidad, la multitud, lo que genera el objeto. El objeto casi que es más un sistema que un objeto. Claro, y esta es una idea que también está con nosotros continuamente. Cuando hablamos de fabricación y de software, hay que pensar que realmente hay un punto de conexión muy grande, enorme, que es precisamente la industria. Y la, digamos, la estructura de la industria para producir esa sensación de totalidad con la que, digamos, las culturas del consumo, pues, nos arropan continuamente, ¿no? Por ejemplo, mirad esta, si queréis, vamos a mirar antes esta obra de aquí, la de la, este trabajo de Jer Talbert, un programador, artista, pero vamos, que seguro que dice que es un programador, que lo que hace es una retícula de, es una retícula de combinaciones posibles de, digamos, invaders, ¿vale? Del juego Space Invaders. Entonces, él hace un algoritmo, dice, un algoritmo de, en una, en una rejilla de 5x5 píxeles, voy a partirla por la mitad y voy a dibujar al azar unos píxeles en negro y los otros voy a dejarlos sin dibujar. Y voy a hacer la pieza simétrica, ¿vale? O sea, que vamos a tener el invader, el extraterrestre, es un elemento simétrico que viene hacia ti. Vamos a hacer todos los invaders posibles, vamos a hacer todas las combinaciones posibles de este algoritmo, que este algoritmo arroje todas sus posibilidades y vamos a ponerlos en una pantalla. Digamos, tiene una estructura de rellenar el espacio así, de esta forma fractal, pero, pues, hay una imagen en la que están todos replicados. Y la idea es una, un código, un algoritmo, es capaz de crear una pluralidad, una multitud, una, es decir, en términos, es decir, como un ejército, una ciudad, una población, una población enorme, infinita, que da la sensación de que no termina nunca. Pero, sin embargo, detrás hay una idea, si queréis, una política, que es un algoritmo concreto. Claro, pues esto, lo ves al lado de esto otro, una especie de combinación de lo mismo, y ves incluso, pues, con este, esto otro, que era una parte de, no sé si lo veis bien desde ahí, pero es una serie de fotografías, una serie de series de fotografías de arquetipos de códigos de vestimenta, que hacían, pues, un par de artistas y que retrataban a personas según su perfil a la hora de vestir, entendido como código. Y entonces, lo que ves, pues, es más bien una colección de algoritmos que está funcionando en un sistema económico, en un sistema industrial. Es decir, la fabricación hoy es, desde luego, software. Y solo hay que pasear por Ikea para ver lo que es un sistema operativo de muebles, en ejecución, que tienen, pues, es realmente puro software. Y es esa variedad que, pues, nos puede dar la sensación de que tú te vas a proyectar aquí sin problema, que para aquí, para ti, hay espacio. Pues es pura ilusión, pura ilusión combinatoria, un ejercicio de cambiar unos píxeles por otros. Claro, lo interesante es, conociendo, hacerse, eso es, saber que en las culturas de la fabricación está dentro, que está, digamos, integrada totalmente las culturas del software. Y entonces, hacerse con esas culturas también a la hora de plantear los software, a la hora de plantear la fabricación. Es decir, se puede pensar enseguida, y es lo que se ha hecho, desde luego, en los sistemas, pues, en las grandes piezas de software, se puede pensar perfectamente, ya no solo en imprimir unos muebles determinados, sino imprimir, pues, toda una filosofía del mueble, tal y como está haciendo, por ejemplo, Ikea. Porque lo que hay detrás es base de datos y algoritmos, ¿no? Y eso es lo que permite, esa es la capa de software que está también ensartada en tanto que sistema, que sistema en cuanto a la fabricación digital. Entonces, en el caso concreto, y de experimentar, y de aprender, pues, que plantea Processing, y que plantea la Maker, que plantean las impresoras, digamos, personales, y que te puedes construir, pues, hay distintas aproximaciones, que son las que te van a enseñar, por ejemplo, desde el mismo Processing, ¿no? ¿Qué forma tiene este...? Si conocéis Processing, es un blog de notas, y un blog de notas en el que puedes empezar a crear cosas estupendas. ¿Y cómo las creas? Y entonces te van a decir, pues, bueno, pues, tienes, por ejemplo, tres estrategias, que son, al final, pues, como tres líneas en las que va mucho del código que se crea. La primera, por ejemplo, parametrizar. Piensa un objeto y dibújalo como coordenadas en una pantalla. Y entonces te dice, ahora, sustituye esas coordenadas por variables. Y ahora, es decir, por variables, sí, por variables, y haz que todas esas variables sean, por ejemplo, múltiplos de un parámetro, múltiplos de un número. Pues bien, ese objeto lo has parametrizado. Si cambias y das valores a ese parámetro, vas a tener distintos objetos, distintos, el mismo objeto, pero en distintos tamaños o con distintas características, etcétera. Podríamos hacer, pues, tal, de una cara y ser el parámetro, pues, la nariz, ¿no? Y tendríamos, pues, una población de personas con distintas narices, ¿no? Pues, claro, eso ya es programación y eso ya es pensar el diseño en términos de población y no de objetos únicos. Y es distinto, porque si piensas en términos de población, vas a estar pensando en términos de usos inciertos, que es una de las claves de lo que hay todo aquí, permitir la posibilidad. Y eso está ocurriendo ya sin programar, pues, en herramientas de CAD, la, por ejemplo, el OpenSCAD, que es la imagen que tenéis aquí, en la que en Thingiverse se están entregando ahora mismo objetos 3D con el archivo de OpenSCAD y el archivo ya parametrizado, para que tú puedas variar, o sea, permitiendo una población de objetos y una población de usos. Es muy llamativo, por ejemplo, pues, el matamoscas este, que te permite cambiar los parámetros del número de agujeros, el tamaño del mango, es decir, lo puedes poner a un boli, al extremo de un boli, o al extremo de una escoba, porque ya, digamos, tienes el objeto con los distintos parámetros y no se trata solamente de escalar, sino de cambiar las variables intrínsecas. Y como estos, pues, hay un montón, ¿no? La llave inglesa está lo mismo, manteniendo el mango, manteniendo esta herramienta, pues, puedes cambiar los diámetros de las tuercas y los tornillos, o este que es muy conocido para guardar las, como se llama, la tapa del objetivo, pues, se entrega como un objeto que puedes personalizar porque ya está, digamos, parametrizado. La idea es eso, aquí ya hay un pequeño ejercicio de programación. Otra de las estrategias para aprender a pensar en la diversidad, en la diversidad, es la de visualizar, es decir, que no tengas que generar tú todos los datos posibles, sino que los recojas, los recojas de sensores, los recojas de cámaras, etc. Que tomes inputs y de su digitalización obtengas, pues, multitudes de números. Hay objetos, digamos, que se hacen como búsquedas estéticas, como este de aquí, de Mitchell Whitelaw, pues, esta pulsera, ¿qué es? Es una pulsera que tiene el tiempo de un año de Canberra. Y entonces, lo que tiene es, en el, digamos, en el círculo interior tiene mapeadas las temperaturas mínimas de los 365 días del año, y en el círculo exterior las temperaturas máximas. Y con eso, con esa triangulación, digamos, pues, construye, pues, una pulsera. Es solo una pulsera. Es solo un objeto, digamos, pues, muy, muy llamativo. Pero las posibilidades están ahí. Pensando así rápidamente estos días, decíamos, pues, ¿cómo se podrían aplicar las técnicas de visualización que están ahora creciendo tanto al universo de la fabricación digital? Y un ejemplo así, pues, rápido puede ser en un hall accedido por muchas personas, por ejemplo, en el que se detecta que hay una parte en el centro que no se utiliza, por el que la gente no pasa, porque la gente, pues, pasa por las paredes, por etcétera, no sé qué lo que sea, ¿no? ¿Cómo podríamos poner un objeto que no estorbara, que se acoplara, al uso que se hace de ese espacio? Y, bueno, pues, es perfectamente posible, imaginable el pensar en colocar una cámara y que sea la cámara la que construya, pues, el perfil de un mueble, de esos muebles y lo que se nos ocurra, ¿no? Y esto, pues, ya veis, es apenas, pues, una anécdota de todo lo que puede hacerse, ya no sólo como búsqueda estética, sino como búsqueda de nuevas funcionalidades que todavía es que ni conocemos, ¿no? Pero que ya están aquí, ¿no? Y lo mismo ocurre con otro de los recursos para generar diversidad en el contexto de programación, para generar poblaciones, que es replicar, simular algoritmos o procesos que ocurren ya en otro lugar, como en la naturaleza. Este es un estudio que hace lo mismo, objetos ornamentales, diseño, y utiliza algoritmos, pues, este, un algoritmo, el algoritmo, uno de los inmediatamente replicables en computación, ¿no?, de reacción-difusión y que genera, pues, este tipo de, no sé si lo veis bien, de ondas. Bueno, pues, lo han utilizado para diseñar una especie de, no sé exactamente qué es, si es un florero o lo que sea, o este de aquí, que es otro también de los bien conocidos células que tienen un algoritmo de crecimiento, células que tienen hijos, pues, una población de células en contacto unas con otras, que tienen capacidad de tener hijas y crean, pues, un equilibrio biológico. Pero, ¿para qué podría utilizarse esto sin ser búsquedas estéticas? ¿Cómo podrían utilizarse simulaciones a la hora de pensar objetos o poblaciones de objetos? Hay casos que conocemos, los estudios acústicos, hay simulaciones de las vibraciones, de las frecuencias que se quieren reforzar, las que se quieren mitigar, y se fabrican, pues, para un auditorio en concreto, por ejemplo, pues, unas lomas y todo esto. Pero, pues, ahora, eso que era, pues, ingeniería sofisticada, pues, ya está, digamos, en nuestras manos. Podemos pensar, y así como, pues, una taza de té, por ejemplo, que no forme olas, que al final es lo mismo que ocurre en un auditorio en el que no hay reverberaciones, pues, una taza de té cuyo perfil anule las frecuencias más naturales, más probables del movimiento, por ejemplo, de su transporte, ¿no? Hay un universo, y estos son apenas, pues, píldoras de lo que realmente puede aparecer, que es cuando pensamos objetos desde su, desde su, casi desde su esencia biológica, como poblaciones, poblaciones que entran en contacto con nuestros usos. Bueno, y para seguir, si Abelardo ha hablado de poblaciones, yo tomaría otro tipo de concepto para entender lo mismo, que sería más bien la herramienta, es decir, que tú lo que estás diseñando es una matriz, ¿no? Es un marco general, y no, entonces, no enfocar tanto en el contenido que serían las poblaciones, todas esas posibilidades de objetos hechos, sino en la máquina. Porque esto son, bueno, como lo sabéis, son herramientas, entonces, lo que te devuelven esta característica, ¿no?, del ser humano, lo del homofaber, ¿no? Entonces, ya no es, claro, no estamos en la cultura del consumo, sino del hacer, con una, cada vez, ¿no?, como que se va profundizando en las posibilidades del hacer, con el movimiento, o sea, como que la profundización del fenómeno, del open source, yendo cada vez más hacia la infraestructura, ¿no? Empezó con el software, luego el hardware, bueno, pues, esto permite que efectivamente tú te constituyas todo un entorno de fabricación y de recuperación de un saber hacer, de una característica, al final, humana. Aquí veis unos ejemplos que son así como, no tanto desde la herramienta, sino así desde el contenido, que es, esto está sacado de Thingiverse, y, bueno, a raíz de una, de un eventito así, que pasó con, bueno, MakerBot estuvo, una persona de MakerBot estuvo invitada en un programa de televisión muy popular en Estados Unidos, cuyo presentador se llama Colbert, y entonces a raíz de esto se vio que toda la comunidad empezó una conversación muy paródica, ¿no? Muy libre, muy interesante, en torno a su, a su, a la cara de este, este programador. Eso es sencillamente una, una ilustración, ¿no? de lo que significa esta apertura, esta apropiación y, y este reuso. Entonces, de hecho, pusimos como en el título, ¿no? A, A, K, M, Kutcher, en referencia a lo que, a la, read, write, Kutcher de Lessig, es decir que, bueno, ya no estamos en el documento, en el media digital, sino ya en el espacio físico. Entonces, tú aprendes, conoces, y puedes fabricar, ¿no? Y puedes hacer. Vale. Y, bueno, pues el, el, hablábamos, por ejemplo, antes de la escala modular, de concebir, la fabricación, desde su inicio, arranque personal, igual que la programación, la planteas, si estás en un contexto de open source, no estás en una gran empresa, pues, arrancas proyectos pequeños, que van a crecer modularmente, pues, otra de las características, del pensamiento, el pensamiento que se introduce ahora, en programación, pues, este del sketching, la, lo que en otros contextos es la, programación ágil, esa posibilidad de tener resultados de forma rápida, sin tener que pensar en un proyecto de ingeniería de gran escala, es decir, de empezar algo que va a terminar en un año o en dos años, ¿no? Es decir, esa posibilidad de escribir un poco de código y ver qué pasa, escribir un poco de código, darle al play y ver qué pasa, ¿vale? Este es el método que desde el MIT, desde John Maeda, Design by Numbers, pues, comenzó un programa para enfocar la programación creativa y del que salió, pues, finalmente, processing como entorno, ya no solo de programar, sino de pensar el ejercicio de programar, que sorprende tanto a los que no han programado como a los que ya programaban, ¿no? Es esa inmediatez de resultados y esa idea de que esto es un bloc de notas en el que las ideas las puedes escribir y ponerlas en marcha, ¿vale? Entonces, en, no sé si venís de hardware, de fabricación, en todo caso, la programación es, en fin, o sea, que es que llama, llama a todas las puertas ahora, y con estas herramientas la experiencia merece la pena, ¿no? Es, es, y en el caso de su vinculación, con la, con el mundo del 3D imprimible, es decir, con los formatos que una máquina puede entender, tal como el, en cuestión, las máquinas de las que estamos hablando personales, un formato que es una extensión STL, ¿vale? Una extensión de capas, de layers, pues, ya processing comprende, en su cadena de producción, que es desde lo más sencillo, desde lo más inmediato, desde las pocas líneas que te generan código, pues, comprende, desde su extensión, en forma de librerías, la posibilidad de generar estos objetos imprimibles, ¿no? Los objetos que hemos visto como las columnas. Entonces, pues, como, pues, como referencias, pues, os digo, las tres librerías que están ahora en el camino de, en fin, de ser las más utilizadas para esto, ¿no? Model Builder es la que hizo Marius Valls en esta residencia. Las T's se basan sobre el principio de que los objetos 3D son superficies de puntos, ¿no? Lo que se llaman mesh, ¿no? Mesh, superficies, variedades de puntos, de puntos conectados. Entonces, son distintas aproximaciones, unas de otras. La de Marius Valls está pensada en términos de parametrización, de ser capaces de plantear meshes parametrizables, y que puedan relacionarse unas con otras, y hacer este tipo de engranajes, de esta, ¿no? Esta, este universo que está explorando continuamente. GEMESH es, digamos, la más, la que hereda más elementos de computación en 3D anteriores, permite todo lo esperable de, de los objetos 3D cuando son considerados como, puntos en poligón, ¿no? Poligonados, es decir, permite conseguir, a partir de una superficie, aumentar la resolución, ¿no? Lo que se llama algoritmos de subdivisión, permite extruir a partir de, de una nube de puntos, ¿no? en las, en las normales, permite, eh, cortar, cortar, ¿no? Hacer, horadar, tal y como ocurre, es decir, es la aproximación, digamos, más compleja, pero la que será, pues, más natural para los que vienen de la, del 3D, ¿no? y Toxic Lips es la que permite hacer, obtener en forma de superficies de datos, de puntos, eh, los algoritmos que hemos visto de simulación, algoritmos generativos, algoritmos provenientes de físicas, o de, en fin, de visualizaciones, es la que permite transformar cualquier nube de puntos, incluso las generadas por, en las capas que tiene de generatividad, en superficies imprimibles, ¿no? Y esta es, pues, es un mundo realmente, pues, apasionante, el que abre esta, bueno, el que ya lleva abriendo hace tiempo esta librería, ¿no? Bueno, solo un puntito sobre, ¿no? el boceto y su, porque, claro, Processing se funda sobre esto, ¿no? Esta posibilidad, casi en tiempo real, de ver lo que estás haciendo, y de reorientar según, ¿no? te parezca bien, o si cometes un error, o lo que fuera. También es importante ver que la impresora es lo mismo, es decir, es muy rápida, el coste es muy barato, entonces, esta posibilidad del boceto, de intentar, de ver, y si no funciona, no pasa nada, y tú lo vuelves a hacer, lo reorientas de nuevo, etcétera, esto también, o sea, está dentro de la máquina. Más allá de estos dos términos, es muy importante, creo que eso es la tela de fondo, ¿no? de la emergencia de estas nuevas posibilidades, estas tecnologías, que uno no se espera ni que lo que hagas, lo que tu resultado sea un acabado definitivo, ¿no? y tampoco la herramienta de ella misma también evoluciona. Eso es un cambio que no sé si directamente viene de la difusión de estas tecnologías dentro de la sociedad, y de que haya salido del entorno únicamente profesional e industrial, pero sin embargo, eso es un punto en común de lo que vemos, y de lo que está, también, hace innovación, ¿no? hoy en día. Y, bueno, pues ya para terminar, pues, en el fondo, lo que hay detrás de todo esto, pues, es la misma idea, el open source, ¿no? una cultura de fertilizar tremendamente el conocimiento o de volver tremendamente fértil de formas que quizá no conocíamos tanto, bueno, probablemente sí, el conocimiento y su implantación en los sistemas que vivimos ahora, ¿no? o sea, esta idea de que los diseños mejoran al mismo tiempo que evoluciona el conocimiento, y claro, entendido el conocimiento como muchas cosas, ¿no? Está claro los sistemas de retroalimentación, de feedback, que están bien conocidos por la industria, ¿no? Pues los usos, el feedback y cambias y mejoras, esa es una primera, pero claro, es que hay más, si lo que das es el código, va a ser la comunidad la que mejore directamente sin intermediarios, pues, esas mismas herramientas, y es más todavía, las comunidades en el tiempo se conocen y se integran, y crecen, crecen en paralelo las herramientas, y ese es un movimiento totalmente distinto, eso es totalmente imprevisible, ya es conocimiento implantado en comunidades humanas, y eso es una forma de conocimiento, pues, totalmente, en fin, no sé cómo se puede llamar, Pero vamos, que es un, y es pues lo que conduce, pues, estas, todo, todo este, todo este potencial, ¿no? que hay aquí. Sí, bueno, para concluir, lo que intentamos exponer son, son ideas, para intentar explorar las potencialidades, pero obviamente está totalmente abierto, y abierto desde ahora, para observaciones, ideas, y todo lo que queráis. Ya está. Eso es todo. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta o algo, para que se recoja en... no sé si hay más posibilidades, no sé si esta es la más extendida, o... No, eso es lo que nosotros es la que conocemos, por eso, como dijimos al principio, es casos, el caso concreto, es decir, nuestro campo de competencia, digamos, que es Processing, más Makeup, pero efectivamente, existen otras, muchas cosas, bueno, bueno, está primero la RepRap, que es la inicial, es la original, la RepRap, que tú puedes, tienes una wiki, te la puedes construir enteramente, y tiene la capacidad de autogenerarse, ¿no? Es como esta idea de riqueza y de fertilidad. Y luego tienes otras, que a partir de la RepRap, han nacido, y desde un punto de vista ya más comercial, aunque esté todo abierto, open source, etcétera, y está, la Singomatic, que es la segunda impresora de Makeup, pero luego, por ejemplo, hace poco, sacaron otra, Ultimaker, se llama, y bueno, habrá otras, bueno, libres, ¿eh? Entiendo. ¿Los diseños están, se pueden utilizar en cualquier impresora? ¿Sí? Ah, en cualquier... Los diseños, de esta web que habéis dicho... Ah, sí, bueno, en, no sé, tú sabes, ¿sabes? En cualquier... Sí, incluso, sí, sí, incluso cortadoras, o sea, cortadoras láser, o sea, es un formato de capas que lo entiende cualquier máquina, tanto las comerciales privativas, digamos, como las, como todo tipo de tecnologías, y bueno, pues especialmente las abiertas. Que claro, lo bueno de las abiertas es que son impresoras que pueden ser, es verdad que, si miras un catálogo de empresas, de impresoras comerciales, ves todos los tamaños, ¿no? Y en principio, pues las libres, como nacen de esta filosofía de lo personal, pues tienen estos tamaños pequeños, pero claro, tienen esa condición, son libres, puedes hacer, simplemente aumentas el tamaño de las varillas y ya tienes una impresora enorme, ¿no? Enorme, y que en principio te puede hacer todo tipo de objetos que van más allá de esta botella, ¿no? que es en principio ese tamaño que está imprimiendo, ¿no? Hola, voy a hablar en portugués, no sé si... ¿Sí? A MakerBot que ustedes utilizan, ¿cuál es el tamaño máximo de los objetos que ella consegue imprimir? Y segundo, ¿cuál es el tiempo medio de impresión? Pues, bueno, el tamaño es, digamos, sería como la mitad de esta botella y de ancho, pues un poco más, O sea, de ancho puede ser 10 por 10 centímetros y el tiempo de impresión para piezas sencillas puede estar en 10 minutos y para piezas complejas puede llegar a estar dos horas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que está en el propio software de la Maker es una calavera, un modelo de una calavera, ¿no? Una school. Y esta, que ocupa ya todo el espacio, todo el volumen, los 10 por 10 por 14, me parece que son, pues ese puede tardar, me parece que son como casi dos horas 50 minutos, o sea, que hay... De hecho, si queréis ver impresoras imprimiendo, tenemos unas dos máquinas en la sala Amper y a las 12 hay un taller de impresión. He visto impresoras, impresoras profesionales, de HP, de otras, que aportan otro material para hacer la estructura. ¿Estas están empezándose a probar o a...? Sí, ahora mismo se trabaja mucho sobre los materiales. De momento es solo plástico, pero también sobre qué tipo de plástico, ¿no? Al principio era solo el... ¿Cómo se llama? El ABS. Ahora ya es el PLA y he visto que hace muy poco, hace una semana o dos, Ponoco sacó otro material más biodegradable, más ecológico, etcétera. Entonces, sí, seguramente se está trabajando sobre... Es uno de los temas más críticos, ¿no? Sí. Pero... ¿Y varios materiales? ¿Todo? Sí. Bueno, y también no sé si seguís esta actualidad, pero esta semana justamente ha habido un cambio en las máquinas que nosotros conocemos que permiten... Hay dos cabezales con lo cual tú puedes imprimir con dos hilos de materia, de plástico de momento, pero con dos colores diferentes, con lo cual ya puedes complejificar tu diseño y la forma que imprimes. Muy interesante la presentación, gracias. Y, bueno, la habéis enfocado, por lo que he visto, más en el aspecto creativo y artístico. Si pensamos en utilizar esto en un entorno más empresarial, si alguien quiere utilizar esto para realizar sus primeros... También habéis comentado sus primeros bocetos para hacer sus primeras pruebas, qué costa y qué tiempos tendría utilizar esta tecnología hasta llegar al producto final que luego ya lanzarías el proceso definitivo. Nosotros los, digamos, profesionales en entornos así como más tal con quien hemos hablado o hemos trabajado son diseñadores y arquitectos que son los que más se interesan a esto. Bueno, el coste de la máquina es 1.200 euros, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Sí no? Sí. Y luego el tiempo de apropiación y de... para poder manejarla bien y tal, pues yo no sé, no sabría evaluarlo, pero, bueno, no... está orientada a personas, con lo cual es muy... es bastante fácil. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer? Pues prototipos de piezas, eso se usa mucho, pero luego también, y eso es lo... yo creo que lo más interesante porque solo prototipar piezas es como una lógica muy tradicional, ¿no? Claro, es muchísimo más barato porque el material encima es muy barato, es muchísimo más barato hacerte tu propio prototipo, incluso comprando la máquina, que pedir a alguien que te... un... ¿cómo se dice? una agencia para que te lo haga tal. Pero también hay otra vía que es muchísimo más interesante es ya llegar porque la precisión de la impresión es muy alta y ya pensar, diseñar objetos, productos, digamos, con esta herramienta y puedes hacer... bueno, puedes llegar a imprimir, por ejemplo, 100 piezas, ¿no? Que esta ya... o sea, es una producción obviamente no industrial ni mucho menos, pero puede ser muy interesante para arquitectos, para diseñadores o también artesanos de arte, por ejemplo, joyeros, este tipo de actividades profesionales. Sí, y se puede añadir que en el terreno de la inversión, o sea, el salto, ¿no? Pues, bueno, realmente las máquinas, o sea, quizá pueden ser de 50... ¿cómo es? 50.000 euros, pues, ya estas impresoras más profesionales, según qué usos, ¿no? Según el material que se quiera imprimir, etcétera. Pero, claro, lo interesante de esta cosa de prototipar es que ya piensas el objeto de forma distinta. El objeto ya no es un objeto, ¿no? No es una mercancía. E incluso, pues, en esta cosa de términos económicos sería casi más un servicio, ¿no? Si quieres probar, pues, objetos, entre comillas, 2.0, ¿no? Objetos con interfaz web, ¿no? Como hay, ¿no? Un proyecto, una web, ¿no? Sketch Your Chair, me parece, o Sketch My Chair, que te diseñas, digamos, la silla, pues, una silla parametrizada y tú, pues, la adaptas y te la envían, ¿no? Pues, este tipo, esta cultura de entender de otra forma ya no solo, pues, los productos virtuales, sino claramente, pues, los objetos también, pues, claro, esto hay que probarlo y si vas a entregar objetos, pues, habrá primero que verlo y, claro, eso lo mejor es, pues, tener una impresora a mano porque es que el circuito anterior, pues, era llevarlo a una empresa de prototipado que te prototipara todos los tamaños, todas las, y, claro, eso era, pero es verdad que hay, bueno, pues, puede haber también ese salto, ese escalón, ¿no? Y luego hay otra cosa que puede ser muy interesante es ya no tanto enfocar en el producto, ¿no? Sino lo que, lo que dice Abelardo es el servicio, ¿no? En torno al producto, ya enfocas de forma diferente y el uso y, bueno, tu modelo de negocio, que eso lo hablaremos esta tarde, pero... Bueno, yo he visto otras máquinas de estas que usan dos materiales, ¿no? El ABS y luego un material de soporte. ¿Esta máquina también o solo usa el ABS? ¿Cómo consigue que cuando imprimen caliente no se deformen las piezas? No, eh... No lo consigue. No, tienes que hacer una base y luego ya poner a imprimir. Claro, pero si yo no, si haces una pieza curva en el aire, si haces una pieza curva en el aire, ¿no aporta soporte debajo? No, o sea, el material de soporte todavía no tiene, Ahora con la introducción del segundo cabezal, pues ya es la puerta para que entre también uno, pues, que lo puedas lavar después, ¿no? Pero bueno, también tiene su parte bonita, ¿no? Es una forma de volver a pensar pues los arcos, ¿no? Hay arcos que los puedes imprimir porque aguanta el plástico y hay otros que se te caen, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco recorrer también, ¿no? Es, es, es... Exacto, sí, sí, o sea, que tiene esos límites, ¿no? Sí. Bueno, yo por ejemplo tengo una cupcake y quería saber si conocen alguna página similar a Thingiverse. Es que la, o sea, los diseños de Thingiverse están para la cupcake también, porque la cupcake es justo el modelo anterior de la Thingomatic, con lo cual, sin ningún problema, tú puedes usar todo lo que hay. Ok, gracias. Podemos seguir todo el día. Lo que hablabais de la precisión, ¿realmente se pueden apreciar curvas o hay relieves así que se nota brusco? O sea, la curva en el plano horizontal es curva, ¿no? O sea, sí que es una curva, pues muy bonita, ¿no? Se ven los escalones en el eje Z, ¿no? Porque esas son las capas. Pero la, o sea, la última Maker imprime con una precisión pues ya muy fina. O sea, de hecho ves impresiones de, no sé cuál, no sé si era una Epson, no, era una HP, una HP, ¿no? Un poco análoga de lo que podría ofrecer y están ahí. O sea, realmente se ve que las, hay más calidad en este producto, pues, pero está realmente ahí y son impresiones, pues ya muy finas. Es verdad que también hay que ser, pues, cuidador, ¿no? Hay que querer, la máquina, por eso es bueno pues hacerla, ¿no? Hacerla y entonces ahí y la vas mejorando, ¿no? Si la haces mal, suena, suena mal, ¿no? Si le afinas los motores pues ya empieza a sonar pues digital y lo mismo con la, las alturas, ¿no? Pasas el dedo y no notas el pixel, digamos, ¿no? Y luego está la otra, pulir, lijar, echar un poco, o sea, que es que eso es. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y a los ponentes, naturalmente, por su disponibilidad. Venga, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!